Buenas tardes a todas y todos. Interesante el discurrir de las intervenciones, porque hubo algunos acuerdos y también matices, así que vamos a aportar a la confusión general y al conflicto fraternal, porque el título del panel de la educación popular y pedagogías emancipadoras en América Latina y se imagina la emancipación de América Latina, la construcción de la patria grande, la construcción de un nuevo orden, en función de la muerte de salud de la educación. Lo cual no nos puede remitir a un ámbito estrecho y pequeño, porque acá nos parecemos la educación popular como espacio marginal, periférico, para el trabajo con los pobres, o en cambio de educación popular, que también voy a decir, no tan bien. El libro más importante de Sarpieta se llamó Educación Popular. Y tengo hasta ganas de decir cosas de Sarpieta y Roca que muchos deberíamos defender, y muchas cosas que deberíamos cuestionar. Lo que pasa es que como no se trata de eso el tema, quiero decir que la palabra Educación Popular en todo caso es un término controvertido, así que estoy provocando, pero vamos a ir al fondo de la cuestión. Yo estoy en un lugar complejo porque soy docente en la Universidad Pública, que es una institución del Estado, porque es capitalista, subordinado y dependiente, en particular al argentino, y al mismo tiempo se parte de un movimiento social, el cooperativismo, que tiene una perspectiva autónoma, emancipadora, y es cooperativismo de crédito en un banco. Así que imagínense que es un lugar que me tiene como un par y un lugar. Nosotros, como Centro Mundial de la Cooperación, definimos a la educación, como la sociedad en su conjunto, como un territorio de disputa. Porque uno puede leer a la discorriente que dice la educación, es una práctica de reproducción del orden del sistema educativo formal. Otras reacciones liberales dicen, no, la educación formal, no es un anuncio de corta, lo que sea una política educacional o historia, a través de la escuela pública se forman ciudadanos, etc. Y una perspectiva dialéctica, dialéctica de interesada, plantea la educación como un territorio de disputa. Y cuando digo esto, no lo digo como comentarista, sino como lo digo, es decir, absolutamente como combatiente en esa disputa por la educación. Y nosotros, como Centro Mundial, somos parte del movimiento pedagógico latinoamericano, que es un movimiento colectivo que lanzó la Internacional de la Educación, que son sindicatos de base de América Latina, cuyo representante o referente más importante es Hugo Yasky, que con los días del 2011 dijo, en esta época de avance del proyecto de Patria Grande, nuestros gobernantes escuchan mucho a los economistas heterodoxos, pero siguen escuchando a los tecnócratas en la educación y es tarea del movimiento magisterial construir una escuela al servicio de la Patria Grande en el siglo XXI. Entonces, primera idea, no hablo de ningún lugar neutral como ninguno de nosotros, asumo el campo educativo como un campo de disputa, y entonces la siguiente pregunta, ¿cómo entra esto en siete minutos? es quiénes están disputando, quiénes son los que disputan, qué tradiciones, qué proyectos, así que lo tengo que decir como un rápido, y yo digo, a los efectos de simplificar, porque hablar de toda práctica humana es que hablar de contradicción, de complejidad, de tensión, yo creo que precisamente hay buenos y malos, aunque hay más buenos que malos y malos que buenos. Entonces, digo, hay un proyecto muy claro que todos los que estamos acá seguramente aborrecemos, que es el proyecto neoliberal. Digo esto porque además hoy se acaba de sancionar la operación de esa unicaba, no quiero dejar pasar eso, que es parte del dispositivo del proyecto neoliberal para reconfigurar la escuela pública en un sentido. El pedagogo venezolano Luis Monilla habla del proyecto neoliberal como del proyecto de apagón cultural. ¿Cuáles son los rasgos del apagón pedagógico? Lo digo muy rápidamente. Primero es ocluir, obstaculizar o no debatir acerca de lo pedagógico. Es decir, de responderse a las preguntas ¿para qué y cómo educar? Porque eso ya está contestado. ¿Para qué educar? Para la calidad educativa. No me meto más, pero... Entonces, primero, no debatir lo pedagógico, ya que está contestado. Segundo, plantear el papel central de la tecnología. En el proyecto secundario del futuro se puede ver que en el diagnóstico de la crisis de la secundaria proponen que el 70% de los chicos estén en su casa detendiendo un tutor. Entonces, la tecnología como dispositivo educador y con esto no quiero decir que estoy contra la computadora, sino contra el uso neoliberal de la computadora. Y tercero, la descalificación del docente, de la institución escolar y del sistema educativo. Esa es la retórica neoliberal que viene a destruir lo existente del sistema educativo, que en Argentina hay distintos que en México, seguramente, y que en otros lugares, en Bolivia, y etc. Entonces, en ese marco, hay una segunda tradición, que es la de la escuela pública, con todos sus claros puros, por eso provoque con Sarmiento y con Roca, sé que a mucha gente no le de todo. Quiero decir que hay una tradición de escuela pública, con sus claros puros, y que presupuse un tipo de escuela democrática, según que entendamos en la democracia, y habría un tercer desafío, que es la construcción de una escuela y una pedagogía emancipadora. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde nace la pedagogía emancipadora? Y acá, como ya voy arrimándome, la pedagogía emancipadora, para nosotros, por lo menos hacemos un encuentro bien anual, y que nos hacemos las preguntas, y todavía no tenemos muchas respuestas claras, decimos, primero hay un trabajo muy importante que hacer, que es la recuperación del acervo histórico de las pedagogías latinoamericanas y no latinoamericanas, porque además de leer a Simón Rodríguez, a José Martí, a Pesualdo Sosa, a Leticia Iorra Cosentini, la escuela rural mexicana, el movimiento biológico colombiano, Paulo Freire, etc., 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 la discusión, la segunda discusión, es cómo leerlo. No se trata de buscar en Paulo Freire una receta para planificar una clase de política educacional. Pero, entonces, hay que recuperar ese acervo pedagógico. Hay un informe de Simón Rodríguez, cuando tenía 22 años, al cabildo, donde él propone que los docentes de la escuela en Caracas se reúnan todos los meses a discutir su práctica. Y a partir de la crítica y la autocrítica, escribieron en un cuaderno con las firmas de todos y dicen, eso permitirá los avances de la educación. Fíjense qué interesante. Era un niño expósito, Simón Rodríguez, y se preguntaba por quiénes somos los americanos y las americanas. Y yo decía, si hubiéramos estado sistematizando nuestra práctica en 1793, hoy tendríamos más herramientas para discutir con Filoquiago o con el Fondo Monetario o con el Banco Mundial qué entendemos por calidad educativa. Entonces, bueno, primero recuperar críticamente de manera irreverente los acervos pedagógicos que tenemos y que son bien visibilizados dentro y fuera de la formación docente. En algunos lugares no, la función debe ser muy taxativa, desde el tipo, todo es así, todo es asado, porque hay prácticas donde esto ocurre, pero en general es poco conocido en nuestra historia. Hay que hay una segunda fuente de creación de la pedagogía emancipadora, que son las escuelas, los y las docentes que existen. Porque la educación, acá hay como una pregunta, ¿cómo hacer surgir lo nuevo de lo viejo? Pregunta que se hacía hace un nuevo de viejo. Y serán los docentes que hay y los que vengan los llamados a construir esa pedagogía emancipadora dando una disputa escuela por escuela. O sea, a esos efectos hay herramientas y metodologías, pero hay que tener una definición política que ya se distoca. No es decir el educador popular ni el educador emancipador, incluso que soy algo sosa, que para mí es el Simón Rodríguez del siglo XX, un huello genial, decía, no importa, el método va a salir solo de la experimentación si sabemos a dónde queremos ir. También es una afirmación normal, pero no tenemos mucho tiempo para profundizar. Entonces, los venezolanos hablan de un método que se llama IMPEDICOR y dicen que esto lo aprendimos del movimiento pedagógico colombiano de los 80. Esa palabra IMPEDICOR son cuatro verbos. Investigar, en la anterioridad de la compañera, un educador popular es un educador que produce conocimiento a partir de su propia práctica, que es lo que proponía Simón Rodríguez, en general los que habitamos las universidades públicas, expropiamos el saber producido en el aula, escribimos los libros y viajamos a los congresos. O sea, que no está de todo mal, pero es muy importante que los y las trabajadoras de la educación en la institución construyan teoría y construyan método para hacer nacer esa nueva escuela. El segundo verbo es EDUCAR, IMPED, EDUCAR, uno se reduja en este proceso de asumirse como productor de conocimiento, el tercer verbo es comunicar, es decir, producir una comunicación acerca de esos hallazgos que circulen y el cuarto OR es organizar. Entonces ellos dicen construir un movimiento pedagógico para avanzar en la reconfiguración del trabajo docente, en la reconfiguración de la dinámica institucional y en la reconfiguración de todo el sistema educativo que es nuestro objeto. No un pedazo de la población sino la sociedad en su conjunto. Así que, creo que dos minutos antes. Pero con un... Este lo estoy retomando porque me gusta que lo pensemos en términos de desafío y de disputa, ¿no? Que los paneles son muy buenos pero que si después esas ideas no nos sirven para disputar y construir en las instituciones se quedan en celebraciones que no están mal como pueden ser de acá, ¿no? Contentes, es que lindo, de llenar energía vital y después vuelvo a la escuela y un vuelvo a la escuela. Entonces, que sea como un llamado a continuar la lucha y yo hablé que era Freinet para cerrar. Freinet era un maestro comunista francés que desafiaba la educación tradicional y decía que la escuela tiene que adaptarse al siglo XX. Un maestro brillante que usaba el cooperativismo como una herramienta pedagógica potente y él decía ¿es posible cambiar la escuela y el sistema educativo antes de la revolución? Y se contestaba no. Primero la revolución y después también el sistema educativo. Esto es un aviso por si no lo saben que vamos a tener que trabajar en dos planos ¿no? En términos de la política y en términos de la pedagogía que es también político. Decía ¿pero qué? ¿No tenemos nada que hacer hasta que llegue la revolución? Sí, sí. Por supuesto. Y él se preguntaba el día que llegue la revolución va a haber una escuela. ¿Qué escuela va a haber el día de la revolución? Se contestaba la escuela que le preparemos. Entonces cierro con esta idea. ¿No? América Latina la parte grande está en un momento un tantito oscuro. Un tantito. Yo tengo una visión más esperanzada que la del compañero que dice que en México está todo parecido. A nosotros el triunfo de López Obrador nos puso muy contentos saliendo todos sus límites. Yo saliendo todos sus límites. Porque en América Latina por ahora viene todo bastante feo. Entonces nosotros somos creyentes fervientes en la construcción de la parte grande. Entonces la pregunta es ¿qué escuela va a tener o qué educación va a tener el día de la parte grande? El triunfo definitivamente la respuesta es la escuela que le preparemos. Hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.